¿Qué es lo que es la verben show? Es atento que venimos, no a mi 10. Atento a nosotros todos. Ra, 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 ra. Con la paga de plomo que entramos acabando en esta vaina que estamos improvisando, metiendo manos, tú sabes, a los psicópatas con un par de vainas, con los bates en manos. Y mira el canter que es mi hermano matando los tabacos, tú sabes que es bacano, eso no es nada. Ahora vamos a improvisar, vamos a meter una lírica que sube pa' allá, pa' el norte. Tú sabes que tenemos los comportes, en este lado es mejor que te comporte. Aporte, para que no se le deje un tiro. Mira que soy puro de verdad, que no me miro. Así que yo lo hago, yo toda la vez saco un cuido. De mi ruidero, cuando fue en el tiro, y así, y suavecito, me tranqué. Si yo lo he visto, tenía mucho, que no me desahogaba, pero ahí es que yo lo hacía, no apaga. Yo no amago, y él se amaga, y como es que lo hace, mira baja. ¿Qué es lo que? Ya va ahí. ¿Y qué es lo que? Ya, ya, ya. Me entiendo más, pero a que tenía tu chave, parte güey, que no na. Pero me pico de chica, heavy heavy. Y que te gante el baby, chao. Gante, dale tú, gante, dale tú. Gante, gante el Barbie Show. Dale tú, gante, dale tú. Te gante el Barbie Show, ¿qué es lo que? Con el gante. Tú sabes que te agarramos y te desvelamos. Le quitamos la peluca y lo agarramos. Y cuando vengas, dices yo, hasta la mano te mostramos. Tú sabes cómo lo hacemos. Y crecemos, si podemos. ¿Cómo podemos? ¿Y qué lo vemos? Mira, a ver, qué es lo que, cómo lo hacemos. Güey, venga, baby Q. Dale, baby Q, que llegaste en el momento, baby Q. Dale, anda, diablo. Lando sin look y pa' salir vagano. Toma tu payola, toma tu payola, coge tu payola ahí. Mira, ¿qué es lo que? Este baby Q de este lado, tú sabes, representando con los tigueres bacanos de aquí en San Cristóbal, de estos metiendo manos. Capital, todo el mundo, jodiendo. ¿Qué es lo que? Ya. De Gangster Barber Show, cuidado si te, pa' no, ¿qué es lo que?